¿Qué pasó? Impetuosa. ¿Los están en el mes? ¿Y allá? Uno diez con doce uno. ¿Cuál es este? El balón. ¿Cuánto va? Ahí. ¿Cuál es? Apenas. ¿Cuál es el filmado John? ¿Cuánto va? ¿Cuál es el filmado John? Mamá mía. El balón pasé, ¿no? Sí, claro. Hola, ¿qué? Hola, buenos días. ¿Cuánto va? Uno diez con doce uno. Uno diez, dos mil cien con doce uno. Gracias. que se quede carro que se quede carro porque a este viernes un poquito queda y venir si las si venir creo que si las 1,13 con 12,13